Hola, ¿qué tal? Te habla Ketner, bendito amor, en esta ocasión para contarte acerca de 5 cosas que se van a activar ahora que Júpiter entra en retrogradación. Así es, a partir de hoy, 10 de abril y hasta el 11 de agosto, Júpiter va a estar retrogrado. ¿Qué significa eso? Que los aspectos que son controlados por este planeta van a estar un poquito descontrolados. Pero no te preocupes, que la buena noticia es que este es un periodo para que te des a ti mismo, para que puedas hacer una introspección, para que puedas recrearte, reinventarte y que puedas salir de esos patrones mentales que no te han dejado de evolucionar. Te quiero contar que los aspectos que regula Júpiter son la expansión intelectual, la buena fortuna, la prosperidad y el desarrollo personal. Entonces aquí vienen las 5 cosas que se van a activar en estos 4 meses. La primera, se va a activar la abundancia y la buena fortuna. Así es, estos 4 meses va a ser un periodo donde con todo el movimiento energético que está existiendo, estos aspectos se van a activar de manera sorprendente. La segunda, va a ser un periodo donde se va a eliminar la negatividad y va a haber una limpieza de karma. La tercera, va a ser un periodo donde te vas a dar la oportunidad de alejarte de viejos hábitos y de falsas creencias que no te han servido y no te permiten avanzar en tu vida. La cuarta, va a haber un cambio en la conciencia, vamos a estar más alerta, va a haber mayor claridad. Y la quinta, vamos a empezar a operar con una mente equilibrada y desde el corazón, va a haber una apertura grandísima del chakra corazón, que es muy importante porque es el chakra a través del cual nosotros nos relacionamos con los demás a través de la compasión. Eso es todo por hoy, te mando un abrazo gigante, si tienes dudas, inquietudes, escríbenos a través de nuestras redes, por Instagram, por Facebook y suscríbete a nuestro bendito canal. Puro bonito para ti, que tengas feliz noche. Chao, chao.